Doña Betty Bien, bien Bien amigos Hola Están los chicos contentos Ya besando elotes ¿Qué pasó Vale? Triste Sí, porque me teme mi dedito ¿Qué dedo es el lindice? ¿O el del anillo? Ahí está mi anillo Ahí está mi anillo Bueno Ahora sí Ya estamos Tiempo de elote Entonces ya estamos acá Con una churrasquera Ya encuentran que están los elotitos O elotones Con limón Con limón Ah, rico Ay, madre que se le hicieron Ay, madre que se le hicieron Ay, como duerme Ajá Miren como duerme Padre Voy a apelar más Si le doy vuelta Dale, feño Los dos a dar Dale vuelta Ay, dale vuelta Amigos, aquí tenemos Estrenando la Ale Con su nuevo look Ahí está Ajá Y nos cuenta Que compró un par de lentes También Bien, padre Bien, padre Ah, sí Ah, sabe dale Que es la hermana perdida Ahí se va deportada Es la hermana perdida de Betty Bien Ah, sí, la hermana gemela De aquí la fea Cali, dale De veras Es la hermana perdida Se parece por su flequillo Ajá, tiene Tiene fama Ya la hizo la Alexandra Oh, sí Soy famosa Famosa, güey Ay Dale vuelta Este se está quemando Sí, chepe ahí Ahí está Ah, qué sabroso Mi chico Ahí está 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 Bueno, es el fruto De nuestro ¿Qué? Esfuerzo Ah Esfuerzo De nuestro trabajo Que bueno Para todos me ayudaron A hacer algunos trabajitos Entonces, como lo ven Pues ya estamos aquí Aprovechando el fruto De lo que produce La tierra Lo que pasa es que ustedes se lo están poniendo de cabeza Ya Ah, sí, ajá Sí, chepe Ajá Ah, sí Ah Están los elotes ya Están los elotes Ah, sí, no se va Ah, sí, quema ahí va Ah, miren, amigos Aquí están los deliciosos elotes Aquí están los deliciosos elotes Aquí está Vamos a partir los limones Bien en camino, Mara Sherly En camino de la nena Así, así es Elotes está como al revés Ahí está Está al revés Ajá Vai, dale vuelta tú Yo pelco Porque me arde la mano Eso, chepe Así Estamos en vacaciones Y eso, así de vacaciones Estamos ahí Y eso sí, Damaris Y ese, ese tiene Ahí, ahí estamos Ahí vamos a ver Es un cabalo, así En casa Ese otro Igual Es día de invierno 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 Natalia Este lado quiere para Para arriba Esta es la panza Falta este Ajá No, es que mira pues Esto que miras aquí crudo Le das así, mira Pero no hay aquí El otro lado crudo Ahí está, ahí está Después cosemos Con el otro lado Y queda acá Ya No Pero como son los inoques Ah Así con que tal Con limón Y sal Y lo regalado Trece el elote Y un que tal De limón Y que tal De sal Regalado Morido Siempre No Jefe Quizá lo estamos probando Nada más Aquí Sí Aquí Que sabemos El elote Esos de los Amigos Los ricos Muy bien Pero si van a tener Para vender Para todos A cinco y estales Ajá Los que quieran ¿Qué hora en el elote fue? Cinco o tres A cinco En la nueva En la nueva Cinco En la nueva Cinco Ok Será Un elote Tanto No tres Me acuerdo Que valimos Salí Este le falta Un poquito Este Ajá Este Ahí está Para darle la vuelta Para acá Ahí está Ahí está Ahí está La bestia Hoy Hoy sí huele ¿Cuál? Hoy sí huele Huele pero a res No Mira Este explotó Ese ya está Mati Ese sí ya está Ah no falta Ajá Un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No lo hablaba Se nos va a acabar Despacio Porque Ahí Se me dura ¿Vamos a agregar El dedo? Ah Tiene curita Ah Tiene curita Ah Sí Y mira El dedo Se me echó También Vamos a llamar A la ambulancia Lo vamos a llevar A San José Una ambulancia Porque La hermana la ve Se quemó Hermana la beti Se quemó Sí Me quemé ¿Cómo es gemela la beti? Ya va a tu hermana No me contesta Están muy ocupadas Están muy ocupadas Sentadas Muy ocupadas Y sentadas Mi hermana aquí trabajan Calidad Ahí está mi hermana Ay Mira Acá está El tapico Otra vez Igual Que vimos allá Pero vamos a destapar De ver si no Si no está Como está El tachuc No está No está No está Pero bien Como que le lastima Como se llamaba Pero eso se le quita Ajá Pero bien Paso Muy bien Muy bien Ahí está Sí No tiene mal olor Bueno amigos Ya Don Carlos Ahí ya tiene El plato De De elotes Cocido ¿Verdad? No No Asado Que cocido Ay no Y pues bueno Ya Ahorita vamos A probar Y pues Allá están Ya los limoncitos Vean Qué deliciosos Están Alguien que les antoja Otra Nachi Le va a echar Limón Está rico Y más un poquito De sal Ahí Chepe Ya están tronando Los elotes Ahí está Qué buen chef El chepe Sí sabe ¿Ven? Vamos a sacar crudo Ya me he vuelto Yo ybo conmigo Vamos ¿Ves a soplar? Sí Sí Hola Mira ¿Qué pasa Josué? Ay no Está delicioso Sabros Sabrosísimos 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 Aquí les vamos a estar Sabrosísimos Hacemos crudales Para ustedes No bro ¿Ves a soplar? ¿Ves a soplar? No lo miramos 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 Ahí hay mucho mucho Ah Yo no me acuerdo Yo me he asumido Como está haciendo mi vida No? Ah sí fue Muy Muy alto Estaba Era la última Ah sí Pero ahí me ha ido Josué También Tu juego Me gusta Josué Sí Si Ah sí Los que quieran Chicos Ahí están Tan ricos Ahí va a darle También a probar Su veloctito Su veloctón Como es No Yo estaba Mi bestia Bestia es fea No bestia Bestia Ay no No puedo Esta es de linda Sería que La bella Y la bestia Sí En cambio Ali es ¿Ale qué? Betty la fea Ale Betty la fea La fea No la fea No La bonita La fea Su hermana Sí Pues no Verá Betty Sí Eso Ale Una mordida Así con Sabora Quemado Dejo Quemado Dejo De verdad Sí De verdad Bueno Los demás Si no se come No sé Esos delotes Esos delotes son bien dulces Nos vamos a la próxima Adiós Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.